En el pez, uno me ha coludido y me cayó confundido Tanta palabra reía, destruía todo el mundo Al fondo roja me tenía preparado Luchando en la hora es que nunca me imagino Soledores con la noche esperando te llamaba Nadie me guía, con perdida de nada Y ya No olvides de ti Ya no olvides de ti Yo no olvides de ti No olvides de ti Ya no te lo mueré Yo tengo que ser Que serás feliz No me hacés un día Ya no te lo mueré Ya no te lo mueré Ya no me puedo morir Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.